No se diga más, por Top Latina, ciento uno punto siete FM. Uno punto siete, vamos a recordarles amigos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más a radio en Instagram, no se diga más a redes en Twitter, además de poder disfrutar de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify. Recuerden que nuestro segmento de las portadas de los periódicos también pueden conseguirla en cualquier momento y desde cualquier parte, entrando a Spotify, y buscando las portadas podcast, va y no se diga más, para que usted se permanezca siempre informado de lo que nos traen las portadas de los periódicos de la República Dominicana. Máximo Romero. Era que está con nosotros ya nuestro invitado, nuestro queridísimo doctor Misael Valenzuela Peña, experto en materia de tránsito, y parte de lo que trabajó en la comisión de la revisión de la modificación de la ley sesenta y tres guión diecisiete. Muy buenos días. Más que los diecisiete, espero. Ay, yo fui profesor de ellos. Ay, bonito gobera. Bueno, son estudiantes. Bienvenidos. Gracias, señores, muy buenos días a todos por esta invitación, les agradezco en gran manera que podamos hablar y compartir un poquito de lo que ocurre en República Dominicana en materia de tránsito y transporte terrestre, porque realmente hay situaciones que mejorar y ideas que hay que expresar para que quienes están ahora dirigiendo este tipo de actividad, pues, las consideren oportunamente. Lo primero es, doctor Valenzuela, que se, desde la llegada de el señor Hugo Vera Salintran, se han tomado ciertas medidas, como es, por ejemplo, lo que tiene que ver con parquéate bien, que entiendo por la naturaleza de la ley de que eso debería ser una atribución del ayuntamiento. Entonces, ¿hay duplicidad de funciones? ¿Cómo cómo está funcionando este tema? Bueno, lo primero es que cuando se trabajó la comisión, o realmente el decreto que crea la comisión para trabajar con la ley, la visión era crear la autoridad única de tránsito y transporte terrestre. Eso era lo que se quería, eso fue lo que el presidente Fernández, en su decreto en el año dos mil cinco planteaba. ¿Por qué diferencia tiene una autoridad de un instituto? Hay que estar claro en ese sentido, y vemos el modelo de Panamá. Panamá tiene la autoridad de tránsito y transporte, una autoridad de un organismo ejecutor, mientras que un instituto, un organismo planificador, para establecer políticas públicas. Entonces, nosotros creíamos en el proyecto de ley, y el que se entregó en el Congreso Nacional era la autoridad única de tránsito y transporte. ¿Qué significa esto? Que al Congreso quitarle a la autoridad, llamarle Intran, le ha quitado, obviamente, y valga la redundancia, el poder de accionar. Solamente está llamado a ser un planificador, no un ejecutor. Por eso, lamentablemente, esas decisiones que toma el Intran, tales como parqueate bien, poner un semáforo, el registro de motocicletas, están fuera de su marco legal. Eso le corresponde a los ayuntamientos. Ahora, ¿dónde puede accionar el Intran cuando y como le establece la misma ley y hasta la constitución? Cuando tú no tienes las calidades, las tú no te has desarrollado como ayuntamiento para comenzar a ejecutar ese tipo de políticas. Entonces, lamentablemente, en la ciudad más grande que es el Distrito Nacional, vemos que el Intran está inmerso en políticas públicas que tiene que desarrollar única y exclusivamente la alcaldía. Ahora, deberíamos preguntarnos, ¿qué le pasa a la señora alcalde que no no ha querido asumir el rol? Y le explico, el caso del registro de motocicletas, la ley establece claramente que eso le corresponde a la alcaldía, pero ella lo ha cedido, el tema de las rutas, ella lo sigue cediendo. ¿Qué hace el Intran trabajando una ruta en la Núñez de Cáceres? Eso no le corresponde al Intran. La ley dice claramente que eso le corresponde al ayuntamiento. ¿Cómo? Sí, señor. Pero el ayuntamiento no solamente recoge basura y arregla parques. Bueno, usted sabe. Eso es lo que están haciendo. Ustedes tuvieron una invitada, una invitada. Yo no, pues yo le doy un seguimiento terrible a este programa. Gracias por el seguimiento. Pero la realidad es esa, mi querido. Hugo se queja de que de que ustedes los teóricos, cada vez que se toma una medida para mejorar algún tema del tránsito, vienen con 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 su teoría y no le dejan accionar. Entonces, hay como como una disputa ahí entre la acción y la inacción. Entonces, quitamos parqueate bien que está teniendo resultados y que las personas de las comunidades están pidiendo inclusive hasta que se extienda el horario de este programa. Lo primero que Hugo tiene que hacer es con todo el cariño que se merece mi querido comentarista de radio, Hugo Vera, ¿Verdad? Y director del Intran. Experto. Sí, no, no, claro, experto. A diferencia de mí, que tuve que ir a España, hacer un doctorado y trabajar trajeto y transporte y discutir con toda esa gente, el hombre es un verdugo. Perfecto, eso no se le quita, no se le quita. Lo primero que tienen que hacer es organizar la casa, porque en el Intran hay un hay un problema serio, y es que el director del Intran ha entendido que él tiene facultad de legislativa, y se pone a crear normativas y a emitir resoluciones que la ley no la no lo faculta, y de hecho, yo tuve que ir al tribunal, a la Suprema Corte de Justicia para anular la resolución de las luces LED. Tuve que ir porque él, él, Claudia Francesca, que fue quien emitió esa resolución, entendía que ella podía emitir resoluciones a título personal, y la ley no le permite, no la faculta a eso. Entonces, es el mismo tema que vamos, espero que discutamos el tema del de la inspección técnica vehicular, que ellos tienen una resolución emitido por ellos mismos sin facultad legal para poder hacerlo. Entonces, él tiene que organizar la casa, y luego dejar que es lo que nos pasaba a nosotros cuando yo estaba en AME. Yo llegué a AME en el 2005, salí en el 2017 por una situación importante, director de planes, de planes y programas estratégicos, y allá teníamos el problema de la, de la centralización. O sea, tú no puedes tener lamentablemente ninguna entidad que pueda, sea tan central, que te resuelva todos los problemas, porque el problema del tránsito del transporte se da en cada esquina, en cada calle, en cada municipio. Si tú no involucras directamente a las comunidades, a los ayuntamientos, lamentablemente no va a ser eficiente. Específicamente hablabas de lo que tiene que ver, del tema de la, de la inspección, ¿Dónde entra, dónde entra el problema en lo que se planteó referente a este programa de inspección técnica vehicular? Que, dicho sea de paso, desde el 2015, aquí no se emite la la revista. No, desde antes del 2015, distinguido. Desde antes. Se pegaba el número 15. ¿Qué está pasando con Dios? Muéngatelo hoy. Ahorita salen. Miren, recuérdese que la inspección técnica vehicular la daba, la, como yo tuve la oportunidad, y muchas gracias por esa llamada que me permitieron ayer. La inspección técnica vehicular, no se da, la daba para la Dirección General del Tránsito Terrestre, y les decido, les digo, como les dije ayer, que la visión nuestra era masificar la inspección técnica vehicular. Yo estuve revisando una serie de de decisiones, de resoluciones, de documentación, y ciertamente el decreto que permite la realización de las de la inspección técnica, el cinco dos mil diecinueve. Permite esa facultad, lo permite, y voy a, y como le decía ayer, imagínese que la empresa tal tiene su propio taller, ¿Por qué no puedo yo habilitarla para que me den la inspección técnica vehicular? A que en el proyecto que salió, que van a crear mil ochocientos empleos. Señores, vamos a ser reales. Si nosotros nos damos cuenta que el mayor problema lo tenemos en Santo Domingo, en Santo Domingo tenemos el cuarenta y seis por ciento del parque vehicular está aquí. Doctor Valenciana, pero vamos a contextualizar. Correcto. Vamos a irnos a a la base del tema, ¿Sí? Este tema de la inspección técnica vehicular, ¿Por qué surge ahora? Porque hubo un anuncio por parte del INTRAN, en conjunto con la dirección ejecutiva de la dirección general de alianzas público-privadas, para anunciar que se va a implementar la inspección técnica vehicular. ¿Qué es lo que usted está discutiendo en este caso, o cuestionando en este caso? La no competencia del INTRAN, como hacía mención al principio de la conversación, aunque no estábamos hablando de la inspección todavía, pero en este caso, usted insiste en que el INTRAN no tiene las facultades para hacerlo, es la primera pregunta. Y en todo caso, si no la tiene, ¿Quién la tiene? Vamos a empezar por ahí, y vamos por parte, para avanzar. Número uno, sí tiene las competencias. Sí tiene las competencias. Puede, y es quien lo debe de hacer. Ok, ¿Por qué cuestionan entonces lo que han anunciado? Eso que usted mencionaba ahora, que ¿Por qué uno no puede ir a una empresa a que le hagan la inspección, sino que tiene que ir a donde establezca el INTRAN? ¿Por qué lo cuestionan? Bien. Número uno, el modelo. Ajá. El modelo. Ayer yo me quedé corto. Cuando yo hice el cálculo, ayer hice el cálculo, República Dominicana tiene al dos mil veintidós cinco millones cuatrocientos cincuenta ocho mil quinientos noventa y cuatro vehículos. Ajá. Cinco millones cuatrocientos mil vehículos ahí. Incluyendo la motocicleta. Sí, por supuesto. De esos, de esos, del dos mil veinte hacia abajo, ahí es el cuarenta punto siete por ciento de vehículos. Ajá. ¿Qué estamos diciendo? Que tú piensas que con una empresa que tú contrates, que va a crear un taller, dos talleres, cuatro talleres, va a comenzar a expandirse. ¿Cuántos años nos va a tomar a nosotros tener vehículos seguros en la vía? No es posible. Entonces hay que ser efectivo, hay que ser más eficiente. O sea, el INTRAN puede perfectamente, retomo la misma idea que le dije ahorita, hacerlo así. ¿Cuál es la necesidad de darle, adjudicarle a una sola empresa, la revisión técnica vehicular? Eso no, eso no está concebido ni en la ley, ni está concebido en el reglamento. Parece, para, para poder lograrlo, obviamente se tendría que contratar nuevo personal. ¿Usted considera que debe, que es más transparente, que eso sea directamente una contratación que haga el mismo INTRAN, que hacerlo a través de una empresa tercera? Yo considero que sería más transparente la habilitación. Yo y la coalición vial a la que yo pertenezco. Habilitación de otros. De talleres. De otros talleres. A nivel nacional. A nivel nacional. Hacer una red de talleres y, ok. La, hay una resolución que aunque tiene sus limitaciones, dice las características que debe de tener para poder hacer la inspección. Tiene que tener un foso, tiene que, o sea, están las características. Entonces yo diría, tú cumple con esta garantía, ven que te habilito, tú estás en Igué, y te habilito, y con ti tú puedes dar la inspección técnica vehicular. Porque me imagino que esa empresa tampoco está en toda la geografía nacional, o sea, que la gente tuviera que venir aquí a Santo Domingo para poder hacer ese proceso. Hasta tanto, ellos se expandan. Y sería una forma también de beneficiar a pequeñas y medianas empresas. Pero por supuesto, esa sería la gran visión, porque ya usted va a recibir una tasa por servicio, que esa tasa por servicio lo va a generar un beneficio, ese beneficio, paga impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso puede ayudar a la formalización de algunos talleres. Claro. Que ese sector está muy informal. Eso pudiera ayudar a que se formalicen, o sea, que realmente pudiera tener un impacto positivo para la economía. Vamos a seguir y continuar hablando de este y otros temas. Vamos primero a una pausa. Volvemos en No se diga más. Amigos, de vuelta en No se diga más, en la última parte de nuestro programa del día de hoy, seguimos acompañados del doctor Misael Valenzuela. Tú tenías pendiente una... No, hacerte el comentario que eso que tú le decías al doctor, pues él realmente no ha dicho que el gobierno es el que deba encargarse de esa inspección, sino que se debería democratizar las y dar la oportunidad a otros talleres a que formen parte de esa inspección y no solamente se le adjudique a una sola empresa porque estaría como un poco fuerte eso. Sí, cuando 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 traería tantos beneficios incluir a toda una red. Claro. De talleres. Es que es que honestamente me parece absurdo incluso que sea una sola empresa porque no tiene ni siquiera qué empresa tiene la capacidad de hacer eso. Claro. A nivel nacional. La empresa que participe en la licitación y cumpla con los requisitos. Es que no hay forma de tú poder cinco millones de vehículos poder inspeccionarlo en un tiempo plausible. O sea, de verdad es que no hay forma. Pero cómo no va a haber forma. Y por qué no hacerlo con una red y poder promover a la empresa privada, a los micro empresarios, a los a las pequeñas empresas. Porque que ahí es que parece como que alguien se va a beneficiar, que lo quieren tener todo. Sí. O sea, la visión será esa tal y como dice la distinguida. Eso es lo que nosotros proponemos. Esa es la visión. Es crear esa micro red que todas en todas las comunidades tú puedas hacer esas esas habilitaciones y se hagan las inspecciones. Está bien el proyecto. Lo que hay que democratizarlo, enfocarlo. Entonces, hay muchas problemáticas en el tránsito. El tema de la inspección técnica vehicular es importante, pero hay que comenzar a trabajar en ese y otros aspectos. Hay que el tema de la fiscalización, señores. Tenemos que no sé si podemos hablar de ese tema. Claro, adelante. Gracias, gracias. Miren, la ley está diseñada para ser extremadamente punitiva. La ley habla de salario mínimo de uno a cinco a diez salarios mínimos dependiendo. Como multa. Como multa. Entonces, nosotros tenemos la duda y la pregunta, ¿por qué nos está aplicando la ley en tema de fiscalización? Porque todavía en República Dominicana hay multas que son de mil pesos, de mil doscientos pesos. Sería una excelente iniciativa hasta para recaudar y para ver si la gente coge cabeza aquí. Pero porque si tengo una ley del dos mil diecisiete, tengo una ley, señores, que tiene ya, va a cumplir, que cumplió seis años. En la aplicación. Sí, toda. La aplicación es el problema en este país. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra querida y honorable procuradora general de la república no aplica la ley? Entonces, ¿qué hace? Pero, pero espérese. En ese caso específico debería ser la DGZ. No es específicamente la procuradora. Vamos a ver, vamos a ver. Tiene que haber una acción primero de la DGZ y luego entonces pasar al procesamiento judicial. No. Porque la magistrada no es la que tiene que decir, ah, mira, ese se fue en rojo, sí, vamos a perseguirlo, o sea, tiene que haber un movimiento inicial. Le explico. El agente de AMET, perdón, de la DGZ, perdón, porque que, hasta duré tanto allá. El, el agente de la DGZ, la, tenemos una equivocación, el agente de la DGZ no pone multas. No. No. Ay, pero a mí me engañaron porque a mí me han puesto varias. ¿Qué es lo que está pasando? El agente de la DGZ levanta el acta de infracción. El agente de DGZ toma, dice, ah, mira, ese señor. Bueno, porque se paga la procuraduría. Se levanta, entonces yo levanto el acta de infracción, usted queda citado al juzgado de paz especial de tránsito, que está, si es en Santo Domingo, que está ahí en el quinto centenario. Usted va en la fecha a discutir con el agente y con el juez esa infracción. Nadie hace eso. No, por supuesto, porque Dominicana. Todo el mundo va a procuraduría punto com y lo paga, pone la tarjeta. Exacto. Entonces, se da cuenta, o sea, ¿qué pasa? El monto de la multa que está en la ley, quien debe descargarlo en el sistema, no es la DGZ, porque no le corresponde. Es procuraduría. Es procuraduría. Entonces, cuando usted vea que usted va a pagar di, óyeme, cincuenta mil pesos por andar ebrio en su casa, en la calle, por andar bebiendo con una cerveza, yo le apuesto a usted, mire, que es muy difícil que usted lo haga a los jueces. Cuando usted tenga que pagar tres salarios, tres salarios mínimos, que son treinta mil pesos por irse en rojo, usted lo piensa tres veces. Va a haber personas que lo van a hacer, pero obviamente eso desincentiva que tú cometas la falta. Entonces, tenemos que trabajar eso. Yo quiero invitar a la señora procuradora general de la república que aplique la ley tal y como fue concebida, porque tenemos, señores, muchas situaciones. De hecho, la ley tiene que ser modificada, y miren que es reciente. Hay que aplicar nuevos cambios a la ley. Algo que nosotros vimos cuando se aprueba la ley es que quitaron el tema de los puntos. Cuando escribimos el proyecto, el proyecto tenía por cada falta el punto a reducir. ¿Por qué lo hicimos así? Porque en la ley vieja del sesenta y siete decía que eso se hubiera un reglamento y nunca se hizo el bendecido reglamento. Entonces, si nunca se hace por reglamento, nos pasamos años con esa ley del sesenta y siete al dos mil diecisiete. ¿Por qué no dejarlo en la ley como estaba? Entonces, tenemos esa situación. Hay que trabajar la fiscalización de forma tal que el dominicano vea que incumplir la ley de tránsito. Claro. Tiene consecuencias. Exacto. Todo lo que estamos en la vía pública vemos si nos damos cuenta que cuando un señor se nos mete por delante. Óyeme, tú te sientes impotente porque tú dices, óyeme, yo haciendo mi filita aquí, muy tranquilo. Y viene uno. El problema. Lo peor es cuando tú ves que se va a un agente rojo y que el de la DGC no hace nada. O cuando doblas la izquierda, tú teniendo el estreno que no doblas la izquierda y el de la DGC se queda parado tranquilito y lo deja irse. Dos razones se da eso. Número uno, la DGC por el tema del parque vehicular está muy enfocado en la viabilización. Y al estar enfocado en la viabilización a las ocho de la mañana, a las diez de la mañana, esto se convierte en una selva. Sí, así es. Se convierte en un sálvese quien puede. El DGC está en una esquina, no puede moverse, no puede hacer nada. Ahora, cuando tengamos las fotomultas, los semáforos inteligentes que que se compraron y que nunca y que no funcionaron, que yo no sé cuál es la inteligencia que tenían, más que lo que costaron. Pero se quieren comprar más. Pero que sean inteligentes. Un semáforo inteligente te dice a ti que si son las doce de la noche, el el flujo vehicular de norte a sur está, no está, no es grande, entonces, y el de y el de este o este sí, entonces el semáforo. Claro. Reprograma para hacerlo. No es lo que ocurre en la República Dominicana. Entonces, esa es una situación. Es que aquí cuando hablan de de semáforos inteligentes, hablan de semáforos inteligentes simplemente porque ven que está. Con numerito. Tiene leds. Y tiene numerito. Eso ya es un semáforo inteligente. Y un semáforo inteligente no es eso. Porque no es el no es el semáforo el que es inteligente. Es un sistema que permite desde algún centro de control poder programar en función de lo que está pasando. Y con todo lo que existe de inteligencia artificial en estos tiempos, yo no entiendo cómo no hemos podido llegar a ese a esos avances. Y tenemos que y tenemos que seguir. Dale para el caballero. Ajá, Marcelino de la Gargosa. Se dice en el argot popular, bueno, los choferes de carros públicos y privados, que los AMED o los DGC, creada la ley 63 y un 17, que los DGC tienen un monto total de poner multa en el día. ¿Qué hay de cierto eso o no? Que si no, no le pagan. Que si no, no le pagan. No, yo creo que es verdad. No, 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 no. Yo creo que es verdad. A juzgar. A juzgar, verdad. Porque me parece demasiado sospechoso los los agentes de DGC que se ponen justo detrás de una esquina donde ellos saben que la gente suele cometer alguna infracción. Y salen de la nada. Simplemente para atajar, como en los pica piedras, ¿saben? Que veían los los policías que se paraban detrás de los árboles. Eso es así, doctor, reconozcalo, dígalo, dígalo. No, miren, ciertamente aquí hay una, es una inquietud válida, porque yo que estuve en la DGC, yo fiscalicé en su momento, que tú te den una, tú tienes tu tu libreta, y que tú llegues allá a inspectoría, que era donde ser registrado. No, que yo en este día no puse ninguna multa. O sea, resulta cuestionable que tú no hayas levantado ningún acta de infracción en un país como este, que recuérdense que llegamos a tener el récord Guinness de accidentes de tránsito por varios años consecutivos, y en la OMS tuvimos también el primer lugar. Entonces, decirle a un agente, a su supervisor, no, que no hay nada, o sea, realmente sí hubo presión en años anteriores, tengo que reconocerlo, en años anteriores hubo presión para que la gente llevara una cantidad X, pero ya eso, con la nueva dirección, no, no se aplica. Bueno, entonces es que se ponen retos entre ellos, va, 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 a ver quién es el que fiscaliza más que el otro. Pero bueno, doctor Misael Valenzuela, experto en todo lo que tiene que ver con la legislación de tránsito terrestre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenga, y a ley, traje otra por si. Ay, gracias. Amigos, ha sido el doctor Misael Valenzuela, gracias doctor por acompañarnos, se nos acabó el tiempo, ya será hasta mañana viernes, mañana es viernes diez de marzo, hasta mañana diez de marzo, que los volvamos a acompañar en No se diga más. Hasta mañana. No se diga más, por Top Latina, ciento uno punto siete FM.